Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin se ha hecho un nombre recientemente con los pasos exitosos en su carrera. La colaboración de Kerem Bursin con Turkcell, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Turquía, despertó gran interés en las redes sociales y el mundo empresarial. Kerem Bursin emocionó a sus fans y seguidores al anunciar que fue elegido como el nuevo rostro de Turkcell. El famoso actor actuará como embajador de la marca Turkcell, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Turquía. Esta magnífica colaboración demostró una vez más lo influyente que es Kerem Bursin, no solo con su carrera como actor sino también con sus colaboraciones con marcas. Se cree que la elección de Bursin por parte de Turkcell como su nueva cara fortalecerá la imagen joven y dinámica. De la empresa y contribuirá a su llegada a grandes audiencias. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios, me gusta y acciones sobre la colaboración de Kerem Bursin con Turkcell. Los fans apreciaron mucho esta nueva colaboración del famoso actor y afirmaron que creían que Kerem Bursin sería un exitoso embajador de la marca Turkcell. Como resultado, la maravillosa colaboración de Kerem Bursin con Turkcell creó un gran impacto tanto en el mundo empresarial como entre sus fans. Esta colaboración del famoso actor con una de las principales empresas de telecomunicaciones de Turquía marca una nueva etapa en su carrera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.